Iberoamericana que acudieron a este foro, dijeron que notaron evasivos a los tres candidatos presentes. Se lo manifestaron en una encuesta que realizó nuestra compañera Denise Hernández, un sondeo realizado por Zona Franca, al terminar el diálogo que los universitarios sostuvieron tanto con Ariel Rodríguez, Héctor López y Laura Hermosillo, que es un decir, porque Héctor López prácticamente fue el que monopolizó el espacio. La mayoría de los universitarios cuestionados señalaron que los tres aspirantes debieron ser más concretos. Bueno, no se lo pueden pedir más a Laura Hermosillo, que solo habló tres minutos. Esto es el testimonio de algunos de los asistentes. Como que tienden a dar mucha información abajo del agua, entonces es un poco complicado. Y sí es un poco, digamos, perturbador ver que se están como viendo quién se pega más y quién rescata otro tanto más, que no respondan de manera directa. Se tienen que dar como todo un rodeo enorme para decirlo, medio decirlo, sin decirlo. Pero fuera de eso, creo que sí fue interesante el lograr ver, a base de las preguntas, qué propuestas estaban medio bien cimentadas, qué propuestas no. Y eso sí es como bastante interesante y me dio más puntos para saber como para dónde van a ir mis votos. He hecho muchos candidatos a las horas que se les hizo una pregunta, pues no contestaron. Entonces eso da mucho a qué desear. Todos respondieron, pero todos dieron... Evasivas. Todos daban evasivas. Entonces se iban por la tangente y a la mala hora no te respondían, que fue el caso de mi pregunta. Creo que, no sé, a lo mejor no hubo suficiente tiempo para exponer bien las ideas, pero me parece, pues como ya lo había mencionado, las más concretas fueron las de Movimiento Ciudadano y las del PAN, porque del PT no hubo así como esa exposición. Me parece a lo mejor que si fueran más claros en las propuestas, sin ser tan... O sea, siento que evaden mucho las respuestas como tomando otros aspectos que no somos importantes, sería más benéfico para nosotros. La candidata, pues no hizo nada, absolutamente nada. El candidato del PAN, bien, no es tan buen orador, pero siento que lo que decía era interesante. Y el candidato del Movimiento Ciudadano, muy mal, tirándole a los demás, y siento que eso no habla bien del mismo. Había muchas preguntas, bueno, dirigidas a López Santillana, en cuanto a, pues, su participación en las administraciones públicas pasadas. Tenían que salir esas preguntas, me parecieron pertinentes que salieran, sin embargo, no se respondieron como a mí me hubiera gustado, o directamente se dio un poco la vuelta, sin embargo, en los temas donde hay más preparación por parte de ciertos candidatos, como es López Santillana, bien, o sea, las aterrizó bien, por la experiencia y por el cómo va a ser frente a todo este tipo de retos.